¿Está bien? ¿Estás reglando? Es que ando... Hola mi gente de YouTube, ¿cómo están ustedes? Yo me llamo Don José Y yo Jasmine Vanessa Y gracias por venir otra vez para nuestro canal Yo estaba mirando un video de una muchacha que se llama Liza Y Liza hizo un video con el novio de ella Yo no sé si el video está en la página de Liza o de David Yo creo que está en la página de David Pero le voy a poner el link en la descripción mía Para que ustedes lo vean Bueno, el video se trata de Couples Try Not To Cry Challenge So, pareja trata de no llorar Un reto Un reto Un reto Es un reto Un reto So, ellos tratan de no llorar So, yo además vi como unos par de segundos Del comienzo del video Ellos explicando que iban a hacer Y yo dije, wow, que buen tiempo para nosotros tratar de hacer ese mismo challenge Y yo le dije a Vanessa que quería hacerlo con ella So, no lo vi el video Ni se lo enseñé a ella Para que lo veamos para la primera vez ahora mismo Yo soy una de esas personas que yo no lloro mucho Yo tengo un corazón bien duro y no lloro Pero ella sí llora mucho Yo soy demasiado sentimental Sí, así que vamos a ver Ahora mismo vamos a ver el video Voy a hacérmela fuerte Para que no me vean llorar Mira el video Le moco delanine ¿Qué tal? Es la galleta que le dio mi amor Yo no entiendo nada Yo no entiendo a escuchar a mí, pero escuchar a mí Yo soy el padre, él me ha ayudado a la hija para ir a la gente Yo soy el padre A la gente que tiene que morir Yo soy el padre Yo soy el padre Yo soy el padre Yo soy el padre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para? ¿Para? ¿Para no se puede hacer nada? ¿Para que no se puede hacer nada? ¡Para que no se puede hacer nada! ¡Va! ¿Por qué no le dices? Yo no me quiero dejar de estar aquí. No me creí que el que me gustaría que me quiera darme un buen trabajo. Me gustaría que me quiera darme un buen trabajo. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.